Bueno, antes que nada, saludar la presencia de todos ustedes en actos tan importantes, trascendentes, instructivos y naturalmente convocantes para la ciudadanía argentina como es este acto de hoy. Yo le agradezco mucho a la señora senadora la gentileza y la amabilidad que ha tenido para estar con nosotros y dirigir este acto que naturalmente va a repercutir en lo sucesivo, en el mejoramiento de las relaciones, en el camino de andar de la política, en la relación de los pueblos y sobre todo en la acción conjunta de los municipios que es efectivamente, como ella dijo, los auténticos representantes de esos pueblos. Agradezco profundamente esta distinción que me trae a la memoria y me recuerda el acto inicial que junto con el doctor Cresto y con el doctor Silvestre Beñi constituimos al cumplirse el 400 aniversario de Santa Fe para decir que estábamos formando allí una zona central en donde seguimos a nuestro cariño, a nuestro afecto de vecinos y a nuestra participación política llevar adelante las instrucciones que de los altos dirigentes no se hagan. Esto municipal, provincial y nacional. No se despega una de la otra. Es profunda emoción la que tengo en este momento. Les agradezco una vez más haberme permitido estar con ustedes y desde ya guardaré esto en lo mejor de mis recuerdos. Muchas gracias. Gracias.